¡Ey! ¡Ponce! 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 ¡Al ritmo de los! ¡Los! ¡Geniales! ¡De amor! ¡Ajá! ¡Porque así! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Genial! ¡Geniales! ¡Qué los amo! ¡Es lo que broles! ¡Oye, que rico! ¡Vamos cantando esa noche cantamos! María la más hermosita, mucha teta del barrio Quierta a mi vecinita, ¿cuándo no se va a estudiar? Mis amigos la saludan, qué linda, qué linda, aquí estás Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar ¡Qué bonita mi María! Pido por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Por las soñaditas, alberto a salir A ver más te sigo, a sentarte de mí ¿Y dónde está la familia Cáceres? Bienvenidos a la familia Cáceres A la mano, ¿dónde está eso? ¡Eso! ¡Oye María! A Johnny Cáceres y señora ¡Ey! Y a toda la familia ¡Eso! ¡Arriba fría! ¡Ey! ¿Y dónde está la familia Centeno? ¡Centeno! ¿Qué? ¡Centeno! ¡Centeno! ¡Sí! ¡So! José Luis ¡Señora! ¡Qué! 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 ¡Geniales! ¡Ajá! ¡Sabor! 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 ¡Ay! La más hermosita Mucha gente la de marido La vida a mi vecindita Cuando la se va a estudiar Yo me gustaba esa nota ¡Qué linda, qué linda que estás! No sé por qué me llegué ¡No me puedo hablar! ¡Qué bonita a mi María! ¡Eso! 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 Para Fercho Fernando Yo soy por ti María Yo me enamoré Yo soy por ti María Yo fui para ti Por las soñaritas Al puerto salir Son las nochecitas El verte de mí ¡Eso! Para nuestros amigos de Tendidios ¡Eso! 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 Muchas gracias Jorge Nicolás Mi señora Jorge Un saludo a la familia Nicolás Familia Nicolás Familia Nicolás Beira nomás Beira nomás Y las palmas arriba de todo el mundo Beira nomás Bien heres Que hayges Uno y dos Uno y dos ¡Ey! 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 ¡ mute! Sólo una noche Estuve sólo una noche Quiero tenerte Me busco un corazón y no te encuentro con el lucidez de tu cuerpo de tu gracia quiero tenerte te busco con el sonido y no te encuentro eso 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 para Caimito Romero y señores y donde están los hinchas de geniales los hinchas de geniales los hinchas de geniales que se va a hacer la mano eso 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 que que geniales que 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 amor eso 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 y los brothers son ese lo que brothers a la gente de Zabaya solo una noche solo una noche quiero tenerte te busco un corazón y no te encuentro con el sirena yo vuelvo en una sirena quiero ver te busco un corazón y no te encuentro ee eso 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 mira marito salvatore y la chica chica solteras chica 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 solteras chica chica solteras Baila, baila, baila El sol, el sol Bonestar, mi amigo, antenas A tu mejor, mi cariño Solo la noche Me tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuevo sirena En tu cuerpo es una sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Redondito, redondito Redondito, redondito, redondito Para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dale Don Fanor! ¡Dale Doña Juani! ¡Dale Don Fanor! ¡Dale Doña Juani! ¡Dale como anoche! ¡Dale como anoche! ¡Eso! 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 Geniales Geniales el amor compartido esta noche ¡Eso vamos! ¡Eso! ¡Váate, váatate! ¡Váate, váate! ¡No es la cosa! ¡Vuelvanse! 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 ¡Con valor! ¡Y Juani! ¡Con valor! ¡Y Juani! ¡Eso! ¡Eso! ¡Citrimos geniales del amor! ¡Cazarse con geniales! ¿Acaso es poco? ¡No! 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 ¡Que yo les esperé! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cesita Arcarizaia! ¡Me apresente! ¡Me estoy ponchabando a Bolivia! ¡Buena combinación César! ¡Eh! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor! ¡E heredad! ¡Gerito! ¡Oh! ¡Se! ¡Sin tu amor! Si no me quieres, si no me amas, si no me aguantas Hasta la próxima y que te vaya bien Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Tus mentiras, cuantos lesiones, cuantos engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Juan Jorge, mi señora, padrino de torta Y el padrino, el padrino de aros Dice presente, la familia Flores González ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Geniales! ¡Eso! 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 Con Renan Nina y Sonora ¡Eso! 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 De Cristo! Y la familia Saltero ¡Papora! La familia Saltero ¡La familia Saltero! Y cantamos Huachacalla Conchita dame una pena Conchita dame una pena Conchita dame una pena ¿Dónde están los brothers? ¿Dónde están los brothers? ¡Brothers! ¡Brothers! ¡Eso! Ay, si, genita, cuando te quiero Eso se me viene, razón de mi existir Ay, si, genita, cuando te quiero No es que se va a ir, razón de mi existir ¡Un, dos, tres! ¡Saltamos! ¡Eh! ¡Saltamos! ¡Eh! Y la familia Bernabéz ¿Dónde está la familia Bernabéz? A ver, a ver, razón Pasito a uno, pasito a dos, pasito a tres Otra vez, otra vez, otra vez, pues Vení pues ¡Salt! ¡Pones a la familia en sendero! ¡Eh! 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 ¡Salt! ¡Salt! ¡Eh! 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 ¡Eh El amor, eso Se levanta la mano, arriba Donde están las manos arriba, seguimos Donde están los flamantes esposos, arriba Donde están los flamantes esposos, arriba Donde están los flamantes esposos, arriba Eso Eso es Los Los Geniales El amor Y la gente de Villa Bolívar ¿Dónde está la gente de Villa Bolívar? ¿Dónde cuantos estamos esta noche? Bienvenidos Todos ustedes Geniales Del amor Los 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 Muy contentos Muy felices Los Geniales Del amor O sea ¡Wow! ¡Cómo! ¡Wow! Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás ¡Vengan aquí! ¡Vengan allá! ¡Eso! 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 ¡Guaitita! Mi amigo Guaita ¡Eso! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sosí! ¡Ey, ey, ey! ¡Y este es el pasito! ¡Y ahora! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ey, ey, ey! ¡Muy vamos a ser! ¡Muy vamos a ser! ¡Con la familia Pita! Con el solcito en sus brazos, este dolor nos metan a ir a ser mejor otro amor y nunca más escucha tu vida Con el solcito en sus brazos, este dolor nos metan a ir a ser mejor otro amor y nunca más escucha tu vida Mi hermano del alma, Efraín, Efraín, Pita y señora que se casaron con geniales ¡Eso! ¡Y esta noche! ¡Porque te quiero, porque te amo, porque yo, yo, no puedo negarlo! ¡Y esta noche quiero cantarte con el corazón en la mano! Y no te vas a tener llorar, porque te gusta a mí llorar, corazón y yo, no puedo negarlo Y no te vas a tener llorar, porque te gusta a mí llorar, corazón y yo, no puedo negarlo ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Eso, eso, eso! Para que el ritos que naya, mi señora, ¡ay, Carlos, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Para qué quiero tomar?! ¡Eso, eso! El domingo, el domingo te peña en brazos de otro El domingo, el domingo Tú estabas con otro amor Y no, no, no Y no, no, no Y no, no, no Y no, no, no Ven conmigo, ven conmigo Te pillo en brazos de oro Ven conmigo, ven conmigo Tú estabas con otro amor Y no, no, no Tu papi, tu papi Chica, 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 chica Chica la música Chica la música Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Amante A más que no más amantes y nada más ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gracias a todos por el mundo! Recuerdito, recuerdito Compraciendo nuestra gente Un poquito Un poquito de más ¡Gracias! 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 Para nuestro amigo Luis Fernando Nuestro amigo Aztena Incondicionales amigos de corazón Bajo el mar oscuro en la noche Es cuando más pienso en ti Como quisiera tener entre mis brazos Ya escondidas amarte mi amor Pero ni eres tu bueno, ni eres tu bueno Siempre beso yo tu amarte Pero ni eres tu bueno, ni eres tu bueno Siempre beso yo tu amarte ¿Dónde sale aquí en esa valla? ¡Eh! ¡Muérate, muérate! ¡Que te haré! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Hacia el viveño! Una beca la de éxito Y yo quiero beber Para recordar Esa tendencia Que me hace sufrir Traigan más cerveza No traigan, no traigan Te quiero olvidar Traigan más licor Te quiero olvidar Maldito licor Maldito licor Y maldito licor Quítame la vida Y no quiero sufrir Por sufrir traición Yo le di cariño Y yo le di mi vino Y yo le di cariño Y yo le di cariño Y yo le di cariño Con sufrir traición Y yo le di cariño 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 Y yo me pagó Con sufrir traición Con sufrir traición No me busques más No preguntes por mí No preguntes por mí Porque has dejado Herido mi corazón Vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo alma Jamás, jamás, jamás Más fuerte Jamás, jamás, jamás Porque mi corazón Tiene un nuevo alma Jamás, jamás, jamás Y no me busques Por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Porque mi corazón Tiene un nuevo alma Jamás, jamás Nunca No me llame No me lo acabe Luna, 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 luna Choco, choco Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás No me busques Por favor Jamás, jamás, jamás Y no preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo alma Jamás, jamás, jamás Más fuerte Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Porque mi corazón Tiene un nuevo alma Juan наши Con producción Quocrat Con producción De granOTHER El gran para vos El voz José Luis Ibania ¡Bávate! ¡Bávate! ¡Escríbete! ¡Eh! 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 ¡Yo vivo en el corazón del mundo! Hace una semana que quiero hablar Algo me siento dentro de mi pecho No pude decirte lo antes Tuve miedo a tu rechazo Aliego de tu amor Me enamoraron, me enamoraron Y me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorado Yo te prometo amor Quoi amarte Cunzano a mi Fanori Juani Fanori Juani Felicidades Fanori Juani Felicidades Amor Eh! ¡Eh! ¡Eh! Soñar contigo todas las noches Cuando me besas al despedir Llenas mi vida de alegría Viro tus ojos, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorado Yo te prometo amor, amor Y te sonro a ti ¡Aviva los padrinos de moda! ¡Aviva los padrinos! ¡Aviva los padrinos de moda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!